Lo que vamos a hacer ahora es un ratito en el que también os voy a pedir que hagáis un poquito de sparrings el uno contra el otro, es decir, que incluso intentéis ser críticos con lo que ha dicho el contrario, en el sentido de que es verdad que a veces explicamos cosas que, o a veces hablamos o presentamos, porque a mí me toca a veces, de cosas que se aguantan muy bien sobre el papel, o sobre el PowerPoint. Pero luego cuando estas cosas las quieres poner en práctica o la gente te pregunta muy bien, ¿pero esto cómo lo hago? Hay una cierta desconexión de la realidad. Entonces, en este sentido, si habéis detectado que el otro ha hablado de alguna cosa que tiene un agujero posible, pues meter el dedo a ver qué sale. Yo lo que empezaré es haciendo, tengo preguntas ahí que han llegado por Twitter también, pero os haré una pregunta que contestar cualquiera de las cosas que queráis. De todas estas cosas que hemos visto hoy, o que nos habéis estado hablando hoy, tenéis esa sensación de que realmente luego las empresas, las escuelas, las organizaciones, son capaces de gestionar este cambio. Después de hacerles proyectos de consultoría, o ayudas de cualquier tipo, realmente cuando nos ponen en marcha estos cambios, ¿llegan a buen puerto? ¿Llegan a hacer cambios efectivos, eficaces? Llegan a sitios que dicen, me he esforzado y realmente he mejorado y he notado un cambio. ¿Qué pensáis de esto? Yo creo que la prueba la hemos tenido hace una hora. Cada uno de los cuatro proyectos que se ha presentado es un proyecto que ha interpretado, porque esto está, lo que decimos está en el discurso, pero ha interpretado este discurso y lo ha llevado a la realidad, a su realidad, a la llagostera, a Barcelona, y son ejemplos, son muy buenos ejemplos de que esto se está haciendo y se puede hacer. Y son buenos ejemplos de lo más importante del mensaje, y el mensaje es que el cambio está en nosotros, y que el cambio está en los centros educativos. A mí me hace muy importante esta idea de que ya tenemos los mejores docentes, equipos docentes, equipos directivos, no está el problema ahí. Lo que tienen que ser capaces esos equipos docentes, esos claustros, esos centros educativos, es primero creérselo, y luego ser capaces de empezar a trabajar en este cambio, que es un cambio que tiene que ver con la cultura, con las actitudes, con las maneras que entendemos, con el diálogo, con mucha discusión, hay que discutir mucho en un centro educativo sobre educación. Y en los centros educativos discutimos muchas veces muy poco sobre educación, sobre fines, sobre objetivos, y cuando hacemos todo eso, las cosas empiezan a funcionar. Y lo que pasa es que tenemos que hacerlo en un contexto, como es el que estamos diciendo, profundamente tecnológico, profundamente digital, que no está cerrado, que está abierto, y en el que estamos nosotros mismos cambiándolo. Y esto también es un papel importante, tenemos que formar personas capaces de configurar ese entorno digital, ese mundo digital en el que vamos a vivir. ¿Cómo será el 2025 que planteaba Jenny? Será, con un poco de suerte, como lo definan muchos de los alumnos que están ahora en la escuela. Por tanto, tenemos una responsabilidad grande y que vayamos hacia un mundo o hacia otro, a un mundo muy distópico, a un mundo más utópico, dependerá de lo que hayamos hecho en los centros. Yo creo que sí que se está haciendo y el ejemplo lo hemos tenido ahora y lo vamos a tener ahora en un ratito otra vez. Sí, sí. Algunos más sabrán, sí. ¿Janice? Yo creo que el sector de las escuelas tiene una ventaja, que es que la mayoría de las empresas clásicas o de las grandes organizaciones tienen la tentación de pensar que la solución pasa por reinventarlo. O sea, si tú eres el responsable de transformación digital de la vanguardia, pues te viene la tentación de decir tú y si hacemos otro periódico, en lugar de intentar arreglar esto. O si tú eres el responsable de SEAT, SEAT presentó ayer una empresa nueva, porque a veces, es decir, no me veo capaz de cambiarlo, voy a hacer otra cosa. En cambio, vosotros esta excusa de mal pagador no la tenéis. Vuestra solución no dice y si hacemos otra escuela, hazla aquí. Esto me parece una ventaja porque ordena bastante la hoja de ruta. Esa tentación de el desastre es esto, si lo hiciera en otro sitio, esa sería la solución, que es mentira. Esa tentación no la tenéis. Luego ahí me parece que tenéis una ventaja. Y esa es una de las razones por las cuales te compro la idea de sí, lo haremos con estos profesores, sí, lo haremos con estos padres y con estos niños y en este edificio, ¿qué quieres que te diga? Porque seguro que la solución no pasa por buscar otros padres, otros niños, otros profesores y otro edificio, aunque os moráis de ganas. ¿No? Aplausos Muy interesante esto, abriría otro debate. Pero esto me recuerda un poco cuando estuvimos hablando del día de hoy y cómo podíamos enfocar las presentaciones y de qué queríamos hablar y todas esas cosas. Una cosa que nos comentabas también tú, Genís, y yo creo que también salió contigo, Carlos, era que muchas veces cuando queremos hacer cambios, a veces el problema no es tanto los cambios que hacemos sino el diagnóstico inicial de los cambios que necesitamos. Y entonces esto de alguna forma hemos vicia el proceso. Voy a cambiar una serie de cosas porque esas cosas no me funcionan. Pero en cambio igual estas cosas que no me funcionan no son las que no me funcionaban, sino hay otras que no he detectado. ¿Cómo trabajamos esto? ¿Cómo se puede trabajar en la escuela, no en el ámbito de educación? Ahí es donde mi sugerencia es que en esos diagnósticos añadáis miradas que no son necesariamente del mundo educativo y que en algunas ocasiones quizás vamos a reconocer que algunos de los hitos diagnosticados no son exclusivos del mundo educativo. Yo creo que eso es higiénico y abre el espectro de posibles soluciones porque a veces le pasa también al resto de sectores y de actividad. Cuando uno se lo mira siempre desde el mismo ángulo, siempre desde el mismo colectivo, siempre de la misma... Eso a veces genera vicios. Vicios sobre todo de análisis y diagnóstico. Por ejemplo, unos cracks en mirárselo todos siempre entre ellos son los periodistas. El futuro del periodismo, lo que es difícil es informar cuando hay un... Se entretenen entre ellos. Yo nunca he visto reuniones de charcuteros diciendo qué difícil es ser charcutero. Luego, hay negocios que tienen... Perdóname que hablo así tanto de negocios y tal. Sé perfectamente lo que es un servicio y un servicio de interés público y un negocio, pero precisamente por eso lo quiero provocar. A veces hay que compartir en el diagnóstico mirada externa. Luego, en el plan de acción hay que conocer muy bien la realidad de cada sitio, pero en el diagnóstico yo abriría ventana. Para... Comprando totalmente la idea, pero también nos hace falta en la escuela mucho diálogo interno. Yo estoy muy obsesionado con la idea de cambiar esas culturas tan individualistas que siguen siendo las culturas docentes. Yo, mi aula, mis alumnos, mis problemas y transitar hacia culturas colaborativas. Nos falta mucho debate interno en las escuelas, en cada escuela, sobre qué entendemos por educación. Nos falta tenerlo claro, nos falta tener un léxico común. A veces estamos hablando de cosas en un claustro, pero no estoy seguro que estemos refiriéndonos a lo mismo. Por tanto, es verdad que necesitamos ampliar muchísimo la mirada, la presión que vive la escuela hoy, solo se soluciona abriendo. La única manera de eliminar presión es abriendo. La otra manera de eliminar presión es siendo un colectivo, siendo un proyecto y no siendo individuos solos. Y yo creo que en este diagnóstico inicial sería un lujo, porque en estos momentos es un lujo, porque las escuelas y vosotros no tenéis tiempo, pero es un lujo poder dedicar momentos para pensar juntos con la comunidad educativa amplia qué queremos, qué objetivos queremos fijar, hacia dónde queremos ir. Y esto un poco, a mí la presentación de Jenisma ha parecido magnífica porque yo no paraba de hacer lecturas a lo que él estaba diciendo trasladadas a nuestro mundo, al mundo de la educación, y había muchísima, era muy rica en ese sentido. Solo hay una cosa que creo que en la escuela hay que hacerlo una pizca distinto. Yo he dicho que el cambio es el cambio con el centro en el centro, el centro educativo en el centro, y con un proyecto educativo que nos lleve hacia dónde queramos ir. Y en ese proyecto educativo tiene que haber, como decía Jenice, una visión. Tiene que haber una visión, tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir, tenemos que empezar a hacer las cosas y tenemos que empezar a caminar. Y en la escuela lo único que cambiaría un poquito en esa hoja de ruta cómo hacer las cosas es que yo empezaría con mucho diálogo interno para tener cosas compartidas, pero también empezaría haciendo cosas, haciendo cosas concretas, con proyectos concretos que nos empiecen a llevar hacia algún sitio, con proyectos que nos permitan confrontar visiones individuales para poder después, pasado un tiempo, no el primer día, no ni siquiera el primer año, pero pasado un tiempo, poder tener una visión más común. La visión para un cambio en un centro educativo no viene antes que el proyecto de cambio, viene después o en el medio del proyecto de cambio. Primero tenemos que empezar a andar con cosas compartidas, con ideas más o menos claras, con un análisis bueno, pero una vez que hemos empezado a andar estoy mucho más seguro que podremos compaginar visiones individuales que tenemos para construir una visión común. Es un pequeño cambio con respecto a una teoría de planificación, de cambio estratégico, de cambio más estándar. Pero estamos de acuerdo, al final esa propuesta de visión, acción, equipo, eso no es un orden. Eso es el diagnóstico. Luego, ¿te saldrá que tienes que empezar por equipo o que tienes que empezar por aquí? De hecho, hay que empezar por equipo. Lo que hay que hacer es empezar a construir equipos. Si ya lo tienes, pues ya otra cosa. Y en eso tienes, pero yo creo que lo más importante es cómo se construyen equipos probablemente haciendo cosas. Entonces hay que empezar a construir equipos y los equipos son importantísimos y escasísimos en las escuelas. Y por tanto, yo creo que el núcleo, la palanca real de cambio está en esa construcción de equipos basados en la confianza mutua, en el respeto profesional, en el apoyo entre docentes, en el conocimiento compartido, en un montón de cosas que tenemos que ir construyendo culturalmente dentro de cada centro. Es interesante porque esto también hemos recibido algunas preguntas por Twitter y algunas yo creo que también van por esta línea de decir, bueno, sí, hay un cambio, hay cosas que hacer, hay que tener una visión, hay que... Pero, claro, esto es un poco una montaña. Entonces, ¿cómo hacemos cosas más cortas, más concretas? También lo comentabais al principio, ¿no, Enís? De buscar también tener pequeños logros para que esto también nos ayude a impulsar ese cambio y a conseguir el respaldo de nuestra comunidad que vea que estamos avanzando, ¿no? ¿Cómo lo rompemos esto en trozos y lo hacemos más asequible? Tiene que ser un resultado satisfactorio y la palabra satisfactorio no es técnica, es personal. Subjetiva. No, quiero decir que tiene que ser satisfactorio para la persona que ha hecho ese esfuerzo y eso quiere decir en ocasiones una lógica de reconocimiento, hay gente que necesita reconocimiento, hay gente que no necesita reconocimiento, con lo cual, qué satisfactorio dependerá de las personas a las que tienes implicadas, pero es muy importante que los actores, personas físicas que han participado de ese primer esfuerzo hagan una valoración satisfactoria y no me refiero a métodos de evaluación, sino que se sienten mejor, les gustan, han aprendido, se lo han pasado bien, yo que sé que es satisfactorio en cada caso, pero es crítico. Por eso también es importante cuando haces una pequeña prueba no peques de cándido, elígelo para que sea un éxito seguro, pruébalo con las personas que sabes que lo van a intentar, en el caso que sabes que van a lograr, es muy importante que en las primeras acciones que haces dentro de tu megaplan, tengas la certeza y la garantía de que funcionarán. Y otra cosa, yo nunca anunciaría que tengo un megaplan, aunque lo tuviera, porque seguro que está mal. Nada de grandes proyectos, nada de grandes anuncios, pero sí que es bueno tener tu hoja de ruta en la cabeza, que viene de tu ejercicio de diagnóstico, que lo puedes haber compartido con más o menos gente, pero en eso ya sería táctico. Hay organizaciones en las que involucras a todo el mundo y hay otras en que eso te va a entretener y a entorpecer y tienes que hacer un núcleo de cuatro y tirar. Bueno, distintas hojas de ruta, no pasa nada. Una pregunta para ti, Carlos. Una de las cosas, nosotros evidentemente estamos mucho en contacto con distintos equipos directivos, de escuelas, también de la empresa privada y digamos muchas, a veces nos piden cosas y hay un tema bastante común que nos piden que es necesitamos ver más cosas que han hecho los demás, necesitamos ver más ejemplos, eso nos ayuda mucho, necesitamos ver buenas prácticas, este tipo de cosas. Pero claro, eso también tiene un riesgo, es decir, si veo cosas que son muy buenas prácticas pero no me aplican a mí, igual también me encaminan por mal sentido. ¿Esto qué utilidad tiene? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se puede hacer un poquito esta transferencia de conocimiento? ¿Y es aplicable siempre? Claro. El conocimiento pedagógico es un conocimiento muy tácito, es decir, es muy difícil llevarlo a manuales, es muy pegajoso, es muy difícil despegármelo y dártelo a ti, es un conocimiento que lo sabéis, la práctica docente es una práctica con muchas dificultades y ese es el kit de la cuestión y necesitamos constantemente transferir ese conocimiento. Cuando yo decía que el centro educativo es el centro del cambio, cuando digo centro, también podría, el centro educativo podría haber hecho la red de centros, lo importante es que es la escala meso, no son ni los profesores individualmente en su aula ni los grandes proyectos de macropolítica los que nos van a provocar el cambio, el cambio va a estar en lo intermedio y lo intermedio son los centros o las redes de centros y hay que construir redes de centros y yo creo que estamos empezando a trabajar por construir redes de centros, hay redes de centros más naturales, más fáciles, ciertas concertadas pueden tener redes de centros naturales y la apuesta está desde las administraciones públicas, por ejemplo, en ser capaces de desarrollar redes de cooperación entre centros públicos y esto es clave y crítico en estos momentos porque es la única manera que tenemos de aprender de los demás, no sé si necesitamos buenas prácticas pero necesitamos esperanzas practicables, necesitamos cosas que nos den esperanza que otros hayan hecho ya y que nosotros vamos a llevar a nuestro contexto y será totalmente distinto pero necesitamos generar, por tanto, redes y esas redes existen en lo informal, hay cada vez más redes de docentes y hay redes aquí en Cataluña que llevan años y Rosa Sensate es una de ellas, por ejemplo, redes, me da igual, de personas que intercambian conocimiento, problemas, retos y redes de centros educativos que cooperan entre ellos que intercambian también prácticas que intercambian personas que se visitan que hablan juntos esto es fundamental si lo que queremos es un cambio justo para todos transferible y que impacte en la sociedad porque si no ocurrirá lo que ha sucedido hasta ahora cambios pequeños en aulas concretas con profesores concretos y absolutamente insostenibles y dependiendo de donde cayeses ni siquiera había proyecto único de centro dependiendo de que aula cayeses tendrías una cosa y eso no es justo digamos con toda la sociedad entonces fundamental y muy difícil por eso que decíamos un conocimiento tácito pegajoso y muy difícil de transferir a otros y solo se transfiere en el contacto juntos haciéndolo juntos el rozo hace el cariño claro Genis yo te voy a hacer una pregunta que te voy a pedir que digamos olvides tu bueno no sé o no pero no le des la óptica desde la consultoría en este caso de tu experiencia como consultor no hay una receta mágica igual para todo el mundo yo entiendo que esto como consultor no funciona porque tienes que vender a cada empresa una solución distinta pero no podemos decir vamos a hacer un patrón para que todos los directores de centro puedan decir si lo hago así esto va a ir bien si si es una receta la tienes si si pero no la ves no la ves además es fácil no es míralo de frente y hazlo claro y ya está ya está yo añadiría mira a los ojos de tus alumnos y hazlo porque al final se nos olvida que todo lo que hacemos si la pregunta va en la línea de que de que es decir bueno preguntas que nos están haciendo como todas las escuelas somos distintas todos tenemos nuestras cosas realmente vamos a necesitar cada uno un modelo muy distinto para poder pero al final esto es es que es muy difícil es que por eso llevamos tanto tiempo dándole vueltas y y más que le daremos porque lo que estamos haciendo es bastante estructural la idea que nos han vendido el sistema errónea es la velocidad estamos intentando gestionar claramente un cambio social no un cambio tecnológico lo que nos ha cambiado es el contexto social no solo la tecnología y aunque la tecnología sea capaz de lanzar versiones nuevas cada seis meses nosotros no somos capaces de gestionar cambios sociales en ventanas de seis meses por eso he intentado transmitiros esa idea de un tiempo que va de década en década para que esa excusa de que todo es muy rápido no la usemos más al final en Cataluña seguro que tengo el dato mal pero en las escuelas de primaria y secundaria creo que se reúnen os pido disculpas 60.000 70.000 profesores sí algo así 70.000 vale tú dónde has visto que un colectivo de 60.000 personas cambia en seis meses o en seis años es que no se puede es imposible biológicamente imposible luego esto es es un proceso y lo que nos está haciendo mucho daño es meternos urgencias en ese proceso yo casi lo que te diría es deberíamos estar aceptando que esto es cambio constante permanente en lugar de estar buscando estaba en la situación A y ya estoy en la situación B y puedo volver a relajarme porque vuelvo a entrar en zona de al final transformación digital es estás dispuesto a cambiar y a no dejar de hacerlo y es necesito cambiar de dinámica la dinámica es me lo voy replanteando lo voy tocando lo voy corrigiendo lo voy y luego estoy avanzando hacia esa dirección es como no quiero parecer os deseo mejor suerte pero es como es como cuando en los años 40 alguien dijo deseo deseo a los países una idea que se llama Europa bueno pues mira narinan pero sí que es cierto que ese tipo de visiones ordenan la hoja de ruta pero no tenemos Europa todavía pero estamos trabajando en esa dirección luego si alguien dice ahora ya tenemos Europa pues puede que se lleve un disgusto esa idea de ya he transformado mi escuela es una mala es una es un mal mensaje sino de que mi escuela se ha entrenado a estar replantándose las cosas continuamente y se mueve en un sentido no hay cuando miras alrededor vuestro y veis escuelas que podemos decir han provocado un proceso de cambio ninguna lo ha hecho en un año dos años tres años cinco años y ninguna dice ya estoy todas han ido a la década por lo menos de mucho trabajo e insistiendo mucho en esa idea también importante esto no es un cambio solo tecnológico digital es un replanteamiento completo del concepto escuela hay un libro recién publicado de Mariano Fernández Anguita un sociólogo de la educación con años de experiencia que solo el título me parece que es muy ilustrativo de lo que hacia donde estamos yendo que es más escuela menos aula probablemente estemos caminando hacia un replanteamiento completo del que entendemos por una escuela necesitamos más escuelas escuelas más potentes más poderosas con más proyecto pero probablemente lo que tengamos que cuestionarnos es esa distribución que tenemos actualmente del aula de la disciplina del currículum y los proyectos que hemos ido viendo están rompiendo de alguna manera las disciplinas las áreas de conocimiento son transversales son sistémicas provocan que todos aprendan que nadie se quede atrás es decir están rompiendo el concepto ese tan fragmentado de escuela pero no están rompiendo el concepto de escuela que es fundamental como actor de transformación social en los contextos en los que vivimos entonces yo creo que por ahí va es un viaje es un proceso en el que habrá problemas pero no podemos parar pero no es un proyecto cerrado de hecho si lo vemos como un proyecto cerrado fracasaremos reafirmando esto yo tengo muchas dudas sobre el futuro de la universidad pero no tengo demasiadas dudas sobre el futuro de la escuela la escuela me parece indispensable y lo de la universidad a veces tengo mis dudas mi hijo está en la universidad y me dijo me han dicho que el rey está por aquí en Barcelona a ver si lo pillo me firma ya y me ahorra un par de años es un nuevo enfoque de los estudios universitarios es listo voy a aprovechar para abrir un poco de turno de preguntas al público también si queréis hacer alguna pregunta levantad la mano tenemos micrófonos y nos acercaremos o sea que si algo se anima chequeo la mano echa alguna va a echar esperanza si veo alguna nos aviseu bueno tenía otra otra cosa me preguntaban aquí también donde estamos un poco en plan así más 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 enfrentándose lo que estamos diciendo ¿no? ¿Puede haber innovación educativa rechazando frontalmente las nuevas tecnologías o esta transformación digital? ¿Puede existir esto? ¿Tiene sentido? Pero yo no hablo nunca de tecnología si os fijáis no me interesa la tecnología no me interesa para nada es decir el otro día citaba hay una socióloga argentina que se llama Paula Sibilia que tiene una idea que me interesa mucho cada sociedad elige su tecnología nosotros hemos elegido esta tecnología yo no soy víctima de esta tecnología la he elegido he elegido esta tecnología porque yo quería una relación directa diferente con la información nosotros notábamos que los flujos de información habían cambiado y necesitábamos una relación diferente con la información queríamos una relación desintermediada con la información queríamos compartir información entre nosotros de manera directa sin pasar por nodo central que la pudiera editar bloquear o corregir queríamos coordinarnos de manera más rápida e inmediata y hemos elegido esta tecnología yo no hablo nunca de la tecnología en parámetros de uy vaya lío donde me va a llevar no tengo ninguna duda de que estamos en un cambio social hacia un mundo distinto que si puede que sea mejor será gracias a esta tecnología seguro como toda tecnología cuando llega habrá que aprenderla habrá que entenderla habrá que adoptarla y habrá que matizarla de acuerdo y eso en algunos casos tiene tono de lucha incluso no solo de lucha pero amo esta tecnología porque es la que me permite plantearme las cosas de otra manera que creo que van a ser mejores con lo cual yo no entendería la idea de quiero pensarlo sin esta tecnología porque es gracias a esta tecnología que puedo merecer otras maneras y otras formas que como sociedad estábamos pidiendo Carlos la idea por un lado efectivamente es que en la que he insistido mucho es el contexto en el que vivimos nos determina el ecosistema el contexto el entorno en el que vivimos trabajamos estudiamos nos relacionamos por tanto no tiene ningún sentido y cualquier política que vaya aunque sea de centro hacia la exclusión mirar para otro lado pues no nos va a llevar a ningún lado en el corto plazo ni en el medio la tecnología determina lo que somos como personas y como sociedad y el otro punto importante que decía Janice de aquí matizarla la tecnología nosotros también tenemos que ser capaces de matizar esa tecnología de definir redefinir esa tecnología es decir es una cosa que no es que nos venga pum y ya está sino que nuestra responsabilidad es irla redefiniendo ella nos redefine nosotros tenemos que redefinirla dicho esto en los centros educativos hay muchísima innovación sin tecnología pero es mucha innovación en este contexto en el que estamos viviendo es innovación que responde al contexto en el que estamos viviendo y lo podríamos ver de muchas maneras porque yo podría empezar un proyecto de transformación educativa en mi centro solamente tirando paredes solamente modificando los espacios porque modificando las configuraciones espaciales modificaré totalmente los procesos de enseñanza aprendizaje y en ese proceso puedo meter o no meter tecnología pero al final yo es que estoy en un contexto lleno de tecnología rodeado de tecnología en el que el aprendizaje se produce a veces con tecnología y a veces sin tecnología yo lo puedo hacer es decir que hay mucha innovación en estos momentos sucediendo sin dispositivos concretos pero en un contexto que es absolutamente digital y tecnológico y la tecnología nos está ayudando también a entender cosas que hace años que queríamos de la educación hace años que decíamos es que uno aprende haciendo y luego pensando sobre lo que ha hecho esa idea del aprender haciendo y reflexionado sobre lo que ha hecho esa idea de las pedagogías activas de las metodologías activas que ahora transformamos en el ABP en el aprendizaje de servicio en lo que sea esas ideas que son muy viejas de otras tecnologías de otras épocas probablemente no funcionaron en aquellas épocas hace más de 100 años porque la infraestructura el ecosistema las tecnologías que nos rodeaban no lo facilitaban y esto lo han dicho muchas personas hace muchos años probablemente en el ecosistema que estamos ahora es donde ahora sí puede funcionar muchísimo mejor el aprendizaje de servicio el aprendizaje por proyectos el aprendizaje que responde a problemas a retos que es lo que estamos haciendo es decir que es que se mezclan y se juntan y son un buen ejemplo de cómo sinergias entre viejas metodologías con un contexto digital distinto nos están dando resultados que hace años que buscamos hace años que buscamos formar a todos y no dejar a nadie atrás hace años que buscamos una educación inclusiva y que no excluya un 30% de la población que fracasa hace años que buscamos una educación para la vida a las personas de una manera integral bueno pues en eso estamos y eso se hace en este contexto que es digital que es tecnológico con o sin tecnología no es el problema he visto que hay una pregunta por ahí si podéis acercar un micro gracias nos dius el teu nom Raquel Minyo hola Raquel endavant bueno en primer lloc agrair-vos moltíssim perquè està sent un gran plaer escoltar-vos a tots dos suposo que amb ells sobretot bueno a tots tres i bueno la meva pregunta seria una mica si podríeu compartir algunes idees sobre com les institucions des de les institucions educatives i no només l'escola per tant podem contribuir a mitigar a canviar una miqueta les desigualtats socials culturals econòmiques tecnològiques de gènere que porten els nanos de casa o sigui com podem canviar això des de les institucions educatives i després només un comentari si m'ho permeteu per entrar també una mica al debat que és que jo comparteixo aquesta idea que la universitat necessita ser repensada en molts nivells també igual que s'està fent a l'escola i potser a la universitat de fet anem més lents però també tinc la sensació que per molt que sí que sigui necessari criticar la universitat i pensar en com podem canviar-la no trobo que sigui una institució de la qual puguem prescindir i em sembla preocupant també que sovint a la universitat escoltem o nosaltres mateixos diguem és que les escoles poden ser modificades poden ter sentit l'escola d'avui però també sentir aquí que potser la universitat té poc sentit doncs també una mica doncs qüestionar-ho com a mínim aportar aquesta pregunta al debat i parar de la necessitat que escoles i universitats anem a la una o sigui que treballem junts que col·laborem heu parlat molt de col·laboració de xarxa entre escoles jo també em pregunto potser seria una altra pregunta com les universitats i especialment des de les facultats d'educació podríem col·laborar més amb les escoles i amb altres institucions educatives perquè no passem a ser un residu una institució residual d'aquesta societat contemporània Déu-n'hi-do has vist has obert un meló Són dues preguntes la primera és com podem demanar exemples concrets opcions concretes per gestionar o combatre les desigualtats o que la gent pot portar de casa jo la veritat és que no no sabria bueno este és el gran reto de la escuela cuando hablamos de atender la diversidad es atender las desigualdades y es un reto que a la escuela le ha costado mucho llevar adelante de hecho la escuela tradicional es una escuela selectiva y la escuela que todavía tenemos es una escuela en nuestro caso con un 20% de fracaso es decir con exclusión educativa un 20% de fracaso es un 20% de nuestros hijos que no llegan a los conocimientos mínimos salen del sistema no titulan bueno un montón de cosas es una escuela todavía muy selectiva muy propedeutica preparando para algo que no sabemos qué es que está después estudios posteriores y ese es el gran reto que tenemos es un reto que se ha ido incrementando la diversidad en las aulas es muchísimo mayor y por tanto esa es la gran pregunta y la escuela no ha sido capaz y la imaginábamos siempre como una escalera que nos llevaba como un ascensor social que nos llevaba hacia arriba y muchas veces ha sido una pirámide así una pirámide absolutamente vertical que iba dejando cada vez que subíamos de peldaño íbamos dejando fuera a cada vez más gente y lo que nos pide la sociedad lo que necesitamos como sociedad es que sea al menos una pirámide truncada en la que quepamos muchos arriba y luego ya veremos qué pasa después y entonces es el gran reto de la escuela y ese reto no lo puede resolver solo la escuela necesita el apoyo de todo lo que está alrededor efectivamente pero la escuela tiene mucho también y tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo tiene mucho que ver con ese cambio en las maderas que tenemos de enseñar ese cambio en las maneras de aprender ese cambio en las maneras de evaluar esa escuela que no está centrada en el conocimiento más teórico sino en un conocimiento más competencial es decir que aseguro que las personas sean capaces de utilizar los conocimientos posteriormente que les formo en ámbitos amplios de su persona que son el personal el social el profesional el académico esa es la escuela que queremos y es la escuela por la que estamos trabajando y esa es la escuela que se mete dentro de este ecosistema digital en el que estamos ahora viviendo y los proyectos que hemos visto hoy que son muy digitales son proyectos que están respondiendo ese reto que es el de la igualdad y el de la una escuela para todos y que no dejemos a nadie atrás y por tanto sería la escuela soñada desde hace años esa escuela que no es selectiva entonces ese es el gran reto que tenemos y esa es la gran dificultad lo que hace a muchos pensar que no pasa por ejemplo con que yo mantenga ese rol entre profesor individual y conjunto de alumnos independientemente de la ratio sino que probablemente tenga que trabajar porque ahí tengo mucha diversidad sino que tengo que trabajar más bien equipo docente dos, tres personas que puedan atender a ese número de personas que son las mismas pero de una manera mucho más personalizada y ese cambio de más escuela menos aula por ejemplo pasa por ahí pasa de pensar que todo se soluciona con más docentes individuales mejor formados a pensar que se soluciona con equipos docentes que pueden atender mejor la diversidad esto es un poco el intento de responder a ese gran reto que es el de la escuela para todos y para todas y la otra pregunta la de universidades es que al final el otro día me explicaban y es que de lo que no sé no sé pero el otro día me explicaban que una diferencia importante en el mundo universitario no digo en las facultades de pedagogía sino en el mundo universitario hay por ejemplo te vas a la facultad de derecho y hay gente que son abogados que dan clases pero que si les si les preguntan se sienten abogados y como como complementario el hecho de ser profesor en la facultad en cambio en las escuelas todo el mundo se siente profesor luego a riesgo de que las las generalizaciones siempre son malas pero hay más vocación más implicación más desarrollo y más innovación educativa en las escuelas que en las universidades dicho en genérico porque hay más gente que vive su 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 vocación y su oficio en las escuelas que en las universidades dicho esto todos conocemos profesores de universidades excelentes pero la probabilidad de que haya un porcentaje de masa docente que no se siente docente en las universidades objetivamente es más alta que en las escuelas pero luego a la vez la formación superior el lenguaje castiga mucho hay como una especie de jerarquía que no sé dónde sale nos estamos metiendo en un jardincillo importante pero yo creo que ahí hay un poco de lío y que la por lo poco que conozco insisto que cada uno sabe de lo que sabe si es que sabe algo la relación universidad de escuela es deseable pero mejorable y de hecho uno de los problemas de la escuela es la universidad la universidad es un problema para la escuela como lo es y deberíamos repensarlo totalmente el bachillerato y como lo es todo lo que pasa a partir de los 16 años que no lo hemos resuelto hemos cerrado esa reforma sin resolver y las dificultades que os encontráis las dificultades que nos encontramos en la educación obligatoria la que debe responder a una educación integral de la persona y para todos es decir sin dejar a nadie atrás son dificultades que vienen que se heredan constantemente y las veis constantemente vosotros por la poca flexibilidad por la no reforma que hemos hecho de una etapa como el bachillerato que se ha quedado ahí en tierra de nadie por el modelo todavía absolutamente transmisivo por mucho que hayamos hecho la transición a Bolonia de nuestra universidad que a lo mejor responde porque es un conocimiento muy especializado pero eso nos está marcando las prácticas de aula yo diría que incluso las de los maestros y las maestras de primaria está en condición cómo entendemos la universidad cómo entendemos el bachillerato cómo entendemos el acceso a la universidad con esa prueba que tenemos en estos momentos condiciona muchísimo marca muchísimo las prácticas de aula incluso diría yo de los maestros y las maestras de primaria por tanto el problema de la escuela y no es un titular ni nada es la universidad en estos momentos y requiere que repensemos mucho todo ese paso que va desde los 16 años desde la enseñanza obligatoria hacia adelante necesitamos más itinerarios más riqueza otras maneras de entrar y de salir muchísima más flexibilidad para que no suceda lo que está sucediendo que un profesor o un centro educativo muy innovador en primaria deja de serlo casi seguro en secundaria o todavía si lo es en primer o en segundo de secundaria empieza a ponerse tenso a partir del tercero o cuarto de secundaria porque y ya olvídate un profesor una escuela innovadora de bachillerato ahora mismo es para quitarse el sombrero porque tiene dificultades enormes de todo tipo por tanto yo diría que y esto está une directamente con la pregunta a la escuela como una garantía de éxito para todos como una garantía de mínimos de calidad de vida para todos está muy unido está tremendamente unido bueno pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo vamos tarde de hecho muchas gracias a los dos y vamos a seguir adelante gracias aplausos aplausos Gracias.